¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, bienvenidos a este programa de La Polémica que originamos desde Moscú, desde el Centro Internacional de Prensa. Ya quedaron confeccionados los cuadros de semifinales. Como ya sabíamos, el equipo de Bélgica enfrentará a Francia y hoy han clasificado Croacia por tiros desde el punto penal e Inglaterra. Buenas semifinales. Podría haber duelo de 12 campeones del mundo, Francia e Inglaterra, podría haber debutantes o podría ser una final completa, de todas formas va a ser una final inédita, pero podría haber una final con dos debutantes en este aspecto de llegar a la final. Don César, ¿cómo le ha ido? Iván, un abrazo, un saludo para todos los amigos de La Polémica. Una curiosidad, de los cuatro semifinalistas, Colombia no perdió con Inglaterra, Colombia le ganó a Francia un mes y medio antes del campeonato del mundo y le había ganado a Bélgica en el juego de preparación antes del otro campeonato mundial. ¿Usted revisó la lista de jugadores? ¿Encontraron la lista de jugadores que actuaron en esa oportunidad? ¿En cuál? ¿En la oportunidad antes del 2014, en marzo del 2014? Sí, sí la vimos. ¿Sí? Sí. Nueve jugadores. Nueve. Nueve, nueve. De los que están ahora y son la sensación. Claro, ese era un equipo nuevo, ¿no? Era un equipo puesto... Sí, en ese momento era un equipo nuevo. En ese momento llevaban uno o dos partidos en selección colombiana. Y en ese momento el técnico era Wilmos y jugaba muy diferente. Claro, era otra selección de Bélgica en cuanto a ideas. Esta es muy distinta. Y yo creo que vamos a ver dos semifinales muy interesantes porque llegan equipos bien distintos en cuanto a manera de jugar, en cuanto a esquema, en cuanto a forma. ¿Le dolió, señor Rentería, la eliminación del local? Pues, hombre, por las amigas que tengo aquí en Rusia, sí me dolió porque ya han sufrido bastante por la caída. ¿Es cierto que tus amigas caben en una van? ¿Te has hecho tantas amigas? Es muy amigo de la señora que limpia la habitación. Uy, feo. ¿Por qué usted me trata de esa manera? Osqui, tardes. No, no, no. El hecho de que usted no tenga amigas en ningún lugar del mundo no quiere decir que yo las tenga. No tengo aquí. En cambio, yo sí las tengo aquí. Una de ellas, por ejemplo, es María Charapova. Sí. Ah. Para que usted se vea, sí. Usted, ese amigo es de Steffi Graf. No, yo... Sí. Yo se la presenté. Recuerda, recuerda, recuerda. Bueno, a ver. Mira, entre más veo estos equipos, me gusta más Francia. Entre más los veo, me gusta más Francia. Sí. Hoy me emocioné con los goles y con los penales, pero hay momentos de Inglaterra, hay momentos de Suecia, hay momentos de Croacia y de Rusia en donde lo mejor sería dormir. No sé si usted está de acuerdo con una definición que dio hoy en la transmisión de Caracol, de radio. Dije, el club de los omníferos. No, sí. Son Dinamarca, Suecia, Islandia, Croacia. Para qué no vamos a meter a estas alturas del paseo, nosotros que hemos visto, gracias a Dios y a nuestra profesión, tanto fútbol en el mundo, para qué no vamos a meter mentiras. El fútbol de la mayor parte de estos equipos es un fútbol soso. No, pero el fútbol de Bélgica y de Inglaterra saque lo de los omníferos. Y el de Francia. ¿Cómo así? Y el de Francia. Y el de Francia. Imagínese, tres de cuatro semifinalistas. Yo no estoy hablando de toda la Copa, estoy hablando de los partidos de hoy, los recientes. A mí hoy por momentos me aburrió el partido de Inglaterra y Suecia, por momentos me aburrió el partido de Croacia contra el equipo local, contra el equipo de Rusia. Me aburrió, me emocioné con los goles, me emocioné con los penales, el empate, por ejemplo, de Rusia, ¿a quién me emociona? Ya sobre los últimos segundos del partido, pero eso no tiene nada que ver con... Gritó un país con ese empate. Estoy muy de acuerdo con su presentación y con su primera... Y le voy a contar algo más, Iván, a ver si estamos de acuerdo. Inspírese más, por favor. Yo vivo inspirado, ¿sabe? No, pero vino hoy en una modestia. Yo soy el rey de las chicas en Rusia. Vivo inspirado. Pero no me vas a traer problemas con mi matrimonio. Yo no he dicho que soy el rey de las chicas, sino que tengo amigas. En tu casa saben exactamente hasta dónde llegas. Sí, allá conocen los alcances que tienen. Como los hinchas de Rusia sabían hasta dónde llegaba Rusia. Amparito, tranquila. Voy a seguir diciéndole lo siguiente. Equipo en el fútbol que vote dos penales no merece ningún premio. Ninguno. Ni Colombia, ni Alemania, ni Inglaterra, ni el que sea. Hoy la selección local votó dos penales y votar dos penales, eso es cobrarlos mal. Y el que los cobra mal tiene derecho a perder. ¿Me permite hacerle una pequeña corrección? Con mucho gusto. No son penales, son tiros desde el punto penal. Sí, tiene usted razón. Porque nosotros tenemos la obligación de ilustrar a nuestra teleaudiencia. Penales es cuando se castiga. Y le doy un dato. Y aquí no se castiga. En el tiempo del juego. Bueno, digamos una cosa para que estemos de acuerdo. A ver. El que los vota sí está cobrando penales, porque eso es un castigo. Oiga, Oscar Nacional desperdició cuatro, fue campeón de Copa Libertadores. Ah, güey. ¿Te acuerdas ese día? Hola, Hugo, ¿qué ha habido? ¿Cómo anda? Qué hoy va, bien, bien. Después de la modestia de su hermanazo. ¿Estabas aquí, hermanazo del alma? Se comió 16 langostinos hoy, se los conté, uno tras otro. ¿Cómo le parece a usted? ¿U-14? ¿Cómo le parece a usted? No, ese era como U-49. ¿Cómo será que llega al restaurante y le dice el señor en ruso, hola, don Hugo? Es un error. Mientras más pequeño es el número, más grande es el langostino. Si tú dices un U-8, quiere decir que son ocho langostinos en una libra. Si tú dices U-14, quiere decir que son 14. Por eso, este fue el tití. Hoy voy a dar una clase para que no lo vayan a ativar. Este es el camarón tití. Entre más grande sea el langostino, sabe menos delicioso. Sabe menos. Sí, yo te sé. El pequeñito sabe mejor. Nosotros que vivimos en la costa. Bueno, bueno, al fútbol, al fútbol, al fútbol. A ver. Mire. Fue regañado. Al fútbol, al fútbol. Al arrogante y regañador. Hay dos equipos como Francia e Inglaterra que son como la mata de la tranquilidad. Son equipos que no se inquietan mucho, pero que saben resolver las cosas. Inglaterra es más reactivo que Francia. Francia es más, propone más lo que quiere hacer y cuando lo hace, después entra, no en un letargo, pero en una forma de desarrollar el fútbol sin excederse. Inglaterra a veces es reactivo, como pasó con el tema de nosotros. Me gustó Croacia porque en el segundo tiempo hizo el gran gasto cuando Rusia puso un 1-10. Entonces, ellos prácticamente no jugaron el segundo tiempo de pronto apostándole a... Querían partido largo y tiros del punto penal. Y Bélgica es... Yo digo que Bélgica se parece más a nosotros los suramericanos. Es reactivo, es propositivo, es un equipo combativo, es un equipo que juega bien al fútbol. Y vamos a ver, o no sé si vamos a seguir viendo el campeonato mundial de los pases cortos. Yo recuerdo que Iván siempre insistía en eso, sobre todo con Argentina. Los pases cortos, no hay tantos cambios de frente. E inverosimilmente de los tiros libres cercanos y de los tiros de esquina cercanos ya se han anotado 31 goles de cabeza. Pero hemos visto cosas diferentes en este campeonato. ¿Sabe por qué no hay mucho cambio de frente? Los equipos le tienen mucho miedo a perder la pelota y originar de inmediato una transición. Una transición. Los equipos cuidan mucho la pérdida de pelota en mitad de terreno porque eso origina. En la búsqueda del espacio, una transición y le tienen mucho temor a que lo agarren mal parado. Iván, ¿va a pasar el sondeo con la pregunta que ya todo el mundo se imagina? Sí. Primero que todo, vamos con Huawei a nuestro sondeo. César. Sondeo numeral la polémica de ayer. El brillante de ayer. ¿Cuántos votos sacó el brillante de ayer? No, pues como 20 mil. No, señor. No, señor. ¿Cuántos? No, señor. No salcó 20 mil. ¿Cuántos? No, señor, porque yo lo tengo aquí. Bien, puede dar. No sacó 20 mil. No sacó 20 mil. Yo le doy el resultado a usted al dato. No, no sacó 20 mil. Pero por ahí una cita... O sea que puedo seguir quejándome y puedo seguir refiriéndome a las preguntitas esas. Sondeo numeral la polémica arroba Winesports. Sí, es que las críticas mías no son contra la pregunta, sino contra los que escogen las preguntas que ponen ustedes dos. Ah, es contra... Ah, o sea que no son las preguntas. Ponen ustedes dos. Las preguntas son simples. Esa es una oposición a un tranza. Las preguntas son inocentes. Las preguntas se dejan escoger. Es una oposición declarada. Sí, claro. Sí, sí, bueno. ¿Cuál le gusta más para llegar a la final? Bélgica 57%, Francia 43%. Gusto más Bélgica, vea. Sí, gusta más Bélgica que Francia a la gente. Y entonces... Ahora miramos aquí a ver a quién se parece más a nosotros. Y sondeo numeral la polémica de hoy. El de hoy. ¿Cuál cree que va a hacer? No, no, pues sí. Arroba Pajarito de Iván. Se necesita hacer una inteligencia grandísima. Arroba Oscar Rentería J. Arroba Diario Deportes. Arroba Cesar Algo. Yo ya ni protesto porque, pues, ¿qué? ¿Cuál cree que jugará la final? Sí, te vendí. Croacia, 65%. Inglaterra. Ya, pero afortunadamente hoy no pusiste cuál le gusta más, ¿no? Pues es que es casi lo mismo. No le digo. ¿Cuál cree y cuál le gusta más es casi lo mismo? Póngase de acuerdo por lo menos. Croacia, 65%. Yo la consulto. Yo nunca hago un sondeo sin consultárselo al director. O sea, ¿quién es el culpable para usted? Yo todo lo consulto como el director. Pero generalmente lo apoyo. Así es. Pues sí. Entonces, Croacia... No hay ningún problema. Yo asumo la responsabilidad de lo bueno y lo malo. Croacia, 65%. 35%, el partido lo perdí yo y listo. Inglaterra, 35%. Y vas perdiendo la polla por eso también. Porque veo en Hugo y en Oscar que hoy minimizan a Inglaterra. No. Ya me parece que Inglaterra ganó bien y ganó, así como gana Francia, sin poner el pie en el acelerador, con tranquilidad. Fue lo que yo dije, Iván. Fue lo que yo dije. A mí es el equipo que más me gusta de los cuatro. A mí es el que más me gusta de los cuatro. ¿Te gusta más que Francia? No, a mí es el que más me gusta de los cuatro. No, no, no. Pero yo qué hago. No puede ser. No puede ser. Antes de... Y le explico con qué. Te desconozco. No importa. Lo desconozco. Y le explico. Antes del Mundial de Fútbol a la selección inglesa le decían la selección del bostezo. Allá en Europa. Allá mismo. Con todo y lo buen equipo que es. No. Yo decía lo contrario. Yo lo que digo es que ellos hacen cosas y después administran el tema. Sí. Y si lo hieren... Reacciones. Mire Hugo. Pero para mí no soy... No, tranquilo. Pero Cássar, déjame decir esto. Es que antes del Mundial se hicieron demasiados comentarios. Antes del Mundial Brasil era favorita, España era favorita. Yo no hablo de antes del Mundial. Alemania era favorita. Yo leía al periodista más importante de prensa escrita de Rusia y decía que temía... ¿En ruso? Ruso. Se llama Vladimir Putin. No, no, no. Es que en el metro me traducís qué dicen cada parte de él. No, no, no. Pero me muevo con los nombrecitos rusos. Sí, porque al lado está la cinta que habla inglés. Yo veo en todas las estaciones. Claro, claro, claro. En la 1, 2 y 3 sí. Iván nos está grupiendo. Pero de la 4 para adelante no. No, pero el periodista decía que le tenía un enorme miedo al ridículo de la selección. Porque nosotros la veíamos jugar. Y mire que la actuación de Rusia es de Coroza. Eliminó a España, llega a cuartos de final. Es una actuación de aplaudir. César, te desconozco. Si hay alguien que admira tu labor periodística, soy yo. Gracias, Osquita. Y te desconozco, Cecita. Pero déjeme, yo te explico. ¿Cómo puede ser posible que a una persona le guste más el fútbol de Inglaterra que el de Francia? O el fútbol de Inglaterra que el de Bélgica. Sí, sí, sí. Yo sé que son gustos y conceptos. Pero pare un segundo. Pero es increíble. Pero, Óscar, pare un segundo. Demuéstame por qué. Sí, pero demuéstame por qué. Son fútbol bien jugado. En este momento hay cuatro selecciones europeas. No es el fútbol de antes de tirar pelotas. Exactamente. Y hay tres equipos, Francia, Bélgica e Inglaterra, que rompen el esquema del fútbol europeo tradicional. Lo rompen totalmente. Son equipos más latinos que europeos. No todos. Los tres. No todos. Los tres. Equipos que manejan la pelota. No. Que tienen excelentes jugadores. Bola al pie. Bola de todo. Los equipos más latinos son Francia y Bélgica. Pero no abandonan la potencia, el poder arriba, la velocidad. Mire, Inglaterra, Óscar, es un equipazo. Inglaterra es un equipo, Osquitar, Inglaterra es un equipo que en el trabajo colectivo es excelente. Creo que es mucho más equilibrado. Es más equilibrado que Francia y que Bélgica. Entra, Iván, entra, entra. Tiene una formidable defensa. Tiene un ataque de poder. Será más equilibrado que Bélgica y que Francia. No, hombre. Yo creo. No, no, no. Yo creo. Bélgica es un equipo que da ventanas en defensa y Francia también. Dios mío, por Dios. Inglaterra no tanto. No, la verdad. Yo comparto un pedazo de su disertación. Un pedacito. Pero nunca que sea más equilibrado. Yo no creo eso. No, hombre. No creo eso. Ni es más latino tampoco. ¿Quiere que miramos los números? Sí, sí. Compruébenmelo a través del campeonato. No con los números suyos antes del campeonato, no. No, no. Antes del campeonato, no. Antes del campeonato, no. Antes del campeonato murió. Es el campeonato. No, por eso. Es que nadie lo va a mirar antes del campeonato, Óscar. Usted ahora empezó a hablar de antes del campeonato. No, no, no. Ah, no, el bostezo dijo fue... Mire, lo que pasa... No, porque es que Hugo habló de la selección del bostezo de Inglaterra. Sí, así le decían antes de venir aquí. Eso es antes. Ahora, Inglaterra es de los cuatro el que juega y tiene, por ejemplo, un dibujo táctico diferente. Que juega con tres en el fondo, juega con cinco en el medio, juega con los dos puntas. Uno como Kane, que es un jugador... Hoy no me gustó para nada el team. Sí, para hacer goles. Hoy no me gustó para nada. Y Sterling, que es el que corre, el que recibe el valor. Hoy fue figura, Sterling. Sí, pero no define una. Sí, no, no, no. No, no, para definir. Sterling, la selección inglesa es igual a como es en el Manchester City. Se los come solo, solo, solo. Todos así es. Ahora, los crea, las busca, las pelea, y lucha, y corre. Ahora, ese Tripper y Jones, los puntas, son sensacionales. Son dos muy buenos carreleos. Yo todo eso lo acepto. Es muy bueno. Pero que Inglaterra juega más fútbol de corte latino que Francia, eso no lo podría ser claro. No, yo no digo más. Nunca en mi vida. Pero la Inglaterra de hoy no es el que más se parece a la Inglaterra distinta. Ni siquiera igual. Es una Inglaterra distinta, Oscar. No, yo digo que el que más se parece a la Inglaterra. Oscar, pensemos en esto. Toda la vida tuvimos, hasta hace muy pocos años, la reapertura de las fronteras. El fútbol inglés como unos tipos que corrían por las bandas y metían centros, se aparecían dos tanques por el medio de la carretera. Es cierto. Con la apertura de las fronteras y la llegada de grandes estrellas al fútbol de Inglaterra, por ejemplo, un técnico como Muri, como Guardiola, han ido implantando otra cosa. Y yo veo en esta selección de Inglaterra que es muy poco inglesa. Es una selección, sí, que corren por la banda, pero juegan al piso. Juegan al fútbol. Deleal y son jugadores exquisitos. Ese otro Lingard juega bien al fútbol. Tripper juega bien. Toca la pelota. Tripper juega bien. Henderson juega bien. Ahora, tiene jugadores en la defensa muy ingleses. Maguire es un defensor inglés. Stones es un defensor clásico inglés. Walker es un defensor... Altísimos y buenos rematadores. Pero a mí sí me parece que Inglaterra juega bien al fútbol. Yo sí creo. Yo no estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo que no puede tener ni siquiera igual corte latino que Francia y que Bélgica. Porque aunque Bélgica también es europeo, yo lo veo jugar a Hazard y lo veo jugar como si fuera un jugador nacido en un país latino. ¿Sabes una cosa? Que este estilo de poner la pelota al piso, del toque corto, de que hemos hablado casi todo del campeonato, comenzó a verse en Sudáfrica. Yo recuerdo Holanda. Yo vi dos o tres partidos de Holanda. ¿Se acuerdan de Snyder en su mejor momento? ¿Cómo tocaba en el balón? Un aspirante, un balón de oro en su momento. Cuando despuntan Osili y Kedira, ese equipo de Alemania jugaba muy bien al fútbol. Pero es que estaba hablando de Inglaterra. Y la España ni se iba... No, para hablar del fútbol europeo. Mira que hace cuatro campeonatos... Yo no generalizaría, Hugo. Yo diría que determinadas elecciones... Para hablarte de los cuatro que están hoy, que son los paradigmas. Porque no me pueden decir el fútbol europeo donde yo tengo que meter a Suecia, a Dinamarca, a Islandia, a Croacia. Bueno, Croacia la pone del pie e intenta medio jugar. Pero a Rusia no. Yo no hablaría del fútbol europeo. Para ustedes, entre los cuatro que están clasificados, la final ideal no hubiera sido mejor Francia y Bélgica. ¿No les parece a ustedes que el partido Francia y Bélgica... Yo no creo. El partido Francia y Bélgica es el adelanto de la final que todos quisiéramos. Y de Francia y Bélgica es un Brasil-Bélgica en la final. Oscar, mire, el fútbol en Europa ha cambiado tanto y en países importantes y puede haber una coincidencia. Cuando España gana el Mundial de Sudáfrica en el 2010, era el gran Barcelona de Guardiola. Guardiola se va a Alemania y Alemania gana el Mundial de Brasil con un fútbol distinto. No con el fútbol tradicional alemán y coincide con Guardiola en el Bayern. Ya lo había advertido. Ya lo había advertido en Sudáfrica Low. Claro. Yo no lo había advertido. Que eso comenzó en Sudáfrica Low. Pero déjame expresar esto. Coincide con la presencia de Guardiola en el Bayern Múnich cambiando radicalmente el equipo en su manera de jugar. Pero ese no es un producto todo de Guardiola. No, para un segundo. No, para un segundo. No, para un segundo. No, para un segundo. No, pero la selección se parecía al Barcelona. Le estoy hablando de coincidencias. Eso sí, no lo vas a negar. Hoy Guardiola está en Inglaterra. Hoy Guardiola está en Inglaterra. Y muchos jugadores del Manchester City están en la selección inglesa. Yo tengo una duda. Y trabajan con Guardiola. Tengo una duda y la voy a expresar. Algo puede haber en la coincidencia. Tengo una duda y la voy a expresar. Yo estuve en la Eurocopa de Naciones de Suiza y Austria. Eso es antes del campeonato mundial. Y el equipo que sale campeón en la selección de España con Luis Aragonés. Y ese equipo ya era el tiquitaca. Ya era el tiquitaca y tocaban. Y era un equipo que tenía a Silva, tenía a Iniesta, tenía al gran Xavi, tenía a Busquets. Entonces, no es solamente de Guardiola. Es en un determinado España. Hay una historia. Recibe la influencia de una serie de jugadores. Se encuentra una camada de muchachitos, de chiquitos jugones. Por ahí sí es la cosa. Entonces, no es ahora que Guardiola llegue y refuerza eso con algunos dos elementos. Porque encuentra a Chavos con Iniesta. Claro, aportó. Y eso hace que el fútbol de esos países cambie. Pero es que César, lo estabas presentando como si todo hubiera sido de Guardiola. Y así no es. No, no, no. No es un hombre inteligente. No, no, no. Está asciende. Pero no se puede negar la influencia del Barcelona en esa selección. No, 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 para nada. Pero eso no es... Ni de Guardiola. No se necesita ser inteligente para analizar eso. No, pero... No, pero... No está diciendo eso. Pero es una coincidencia. Yo recuerdo que en Sudáfrica, inclusive periodistas españoles decían qué sería Barcelona con Messi, cuando Messi ya había decidido, hacía mucho tiempo, jugar con Argentina. Pero mire una cosa. A mí lo que me duele, tanto de Francia como Bélgica, es que quedaron en la misma llave. Ah, claro. Porque ellos en el campeonato de Brasil fueron eliminados por Inglaterra y por Argentina... Perdón, por Alemania y por Argentina, que finalmente juegan la final. Qué bueno hubiera sido de pronto que ellos hubieran podido jugar la final ahora. Eder, ¿podemos pasar el resumen antes de ir a la pausa? Pasemos el resumen. Veamos el resumen de Inglaterra frente a Suecia. Aquí manda Eder, lo mando C. Inglaterra... El remate de Kane, después de que Sterling se la deja. Esta es una de las pocas oportunidades que tuvieron en el primer tiempo. Aquí viene el minuto 30. Kane que tiene 23 años. El tiro libre, el cobro del Lingard. Eder y Maguire de cabeza. Es el más alto de la defensa. Sí. Es más alta por detrás de Foss. De Foss. Ustedes vieron la toma una que presentaron. Este es un pase de Henderson espectacular y Sterling se la come. Ahí se enguarilo. Es que porque no termina. Él no termina. No, no, no. Él no lo sabe. Y ahí es egoísta. Claro, si la pasaca es gol. Tiene a Kane que le está pidiendo el pase y él intenta ser la individual. Miren, nunca levanta la cabeza. Y patea sobre el cuerpo. Igual en el Manchester City. De todas maneras es desequilibrante, Sterling. Sí, es cierto. Es cierto. Miren esta atajada. Esa es una atajada formidable de Pickford. La primera de tres. Estilo Loris. La primera de tres. Ahí salva el empate. Minuto 47. Y llega desde atrás de Leali para el segundo, ¿no? Claro, que es una jugada espectacular. De Ali. Ali hace el cabezazo. Lingard mete el centro. Hoy creo que De Ali jugó su mejor partido. Qué bien. Jugó muy bien hoy. Y esta otra es una tapadota. Miren cómo llega Pickford abajo. Se la tapa a Charlson. Arquerazo. Que es toda la posibilidad. Arquerazo. Es figura de Inglaterra. Arquerazo. Uh, arquerazo. ¿Y esta otra qué le parece? Esta es la de 166. Tres atajadas impresionantes. Una pregunta. Una pregunta. Bueno, ganó bien Inglaterra. Sí. En 90 minutos. Para mí Inglaterra es mucho más que Croacia. Para mí también. En 90 minutos. Y de los cuatro equipos, don Oscar, respetando su opinión y más faltaba, a mí es el que más me gusta por equilibrar. Ah, bueno, está bien. Está muy bien. En la próxima. Le tengo el dato. Le tengo el dato. En la próxima apoya que haremos, usted indicará cuál será campeón o cuál será campeón. Le quiero decir algo. Inglaterra puede ser campeón del mundo, que es distinto a lo que yo estoy planteando. No, pero Oscar, mire. La final debiera ser Bélgica-Francia. No, el tema es tan cerrado que cualquiera puede ser campeón del mundo. No, por eso. Hoy estamos en un momento. Le voy a decir algo, a ver si lo comparten. Además, son pequeños detalles los que están definiendo los partidos. Oiga, le voy a decir esto, a ver si lo comparten. Inglaterra de hoy, ganándole a Suecia, fue más fácil. Es decir, jugó menos que en el partido con Colombia. Hoy no sufrió. Por eso le dijo. Contra Colombia sufrió todo el partido. No, jugó menos que en el partido con Colombia. Lo llevamos. No, además, contra Colombia no tuvo ni una oportunidad clara de gol. Por eso sufrió más. Vamos, vamos a la pausa, vamos a la pausa. Sondeo numeral la polémica. ¿Cuál cree que jugará la final? Croacia 65%, Inglaterra 35%. ¿Cómo? Sí, la gente cree en Croacia. Anoche me dijeron que si el sondeo de anoche. Sí, anoche le dijeron. ¿Qué le dijeron? No, es que hay que meter el comercial. Como no tienes audífono, entonces entras donde no tienes que entrar. Pues sí. Se queda regañado. Es cierto. No, y acepto el regaño. Pero no lo tengo, usted sabe por qué no lo tengo. Vale, entonces por favor vamos a cerrar la sección. No, hay más, pero a usted no le cae en la oreja. Así, así. Gracias, muy amable. Se le pierde. A ver, ¿por qué no te quitas un poquitico el cabello? A ver qué tiene la oreja más grande. Lo sacaselo con unas pinzas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece, Dios mío? Lo que uno tiene que escuchar aquí. Muy bien. Vamos por el toque. Oiga, le voy a decir una cosa. Anoche el señor Iván Mejía propuso. Que si los votos del sondeo de ayer superaban los 20 mil, yo no volvería a actuar criticando o no los votos, ¿cierto? Por lo tanto, exijo que me digan cuántos votos sacamos. Hagamos una cosa, Oscar, ¿ya? A partir de la fecha, la dirección lo designa oficialmente para hacer las preguntas. Y las hace en su trino. Y este señor, al que le encargan manejar este programa, qué bien podría estar allí o allí sin manejar nada. Si usted es el que maneja el programa, ¿por qué siempre es, Eder, meto esto, Eder, paso esto, Eder, ¿por qué? Entonces, ¿quién es el que...? Porque yo soy un tipo democrático. Ah, Eder, es mi democrático. Y porque yo no, yo tengo audífono. Y sé lo que me están diciendo de producción, puede ir el comercial, no lo hemos arrematado porque si no, no lo pagan. Voy a contar la verdad que es distinta a lo que dijo el señor Londoño. Mire, yo, la verdad, no me he colocado audífono los últimos dos días porque el que me puse la primera vez me estaba haciendo un peloncito. ¿Por qué no te quitas un poquitico el cabello de la oreja a ver quién la tiene más grande? A ver, a ver, a ver. Señores, sigamos, sigamos. Bueno, concursos de Dumbo aquí. Hombre, yo quería, ya vas a... Sí, ya no hiciste la polémica. ¿Cuál cree que jugara la final? Croacia 65%, Inglaterra 35%. No puedo creer. Yo tampoco puedo creer, pero la gente tiene su opinión. No, pero entiendo algo. La gente le tiene bronca a Inglaterra porque eliminó a Colombia. Ahora, si hay algo que le conviene a Colombia es que Inglaterra sea campeón del mundo. Pero ¿sabe una cosa? Yo veo mejor a Inglaterra que a Croacia. Sí. Para mí la final ahí va a ir a Inglaterra. Y cualquier cosa, Óscar, puede pasar ahí. Estos partidos se van poniendo diferentes. Yo quería tocar un temita así, rápido, rápido, rápido. Pregunté y me contaron que cerca de 70 personas, 70 personas, había traído la Federación Colombiana de Fútbol al campeonato mundial. Entre los directivos del fútbol profesional, los directivos de la DIFútbol y unos cuantos invitados. No voy a decir una sola palabra. Es una empresa privada. Ramón Gessuruni, el comité ejecutivo, está en todo su derecho de gastarse la plata. La han conseguido. Yo eso no lo critico. No me meto en eso, pero pregunto, ¿vino algún técnico de las selecciones juveniles? Cuando hay plata para traer 70 directivos, ¿cómo no puede haber plata para traer al técnico de la Sub-17, al técnico de la Sub-20, a que se formen un campeonato mundial? Al chamo Serna, que es el que maneja el plan de desarrollo de la federación. No estoy criticando que los traigan allá ellos. Y si quieren gastarse la plata del fútbol colombiano en los viajes de los directivos, está bien, ya. Pero por Dios, piensen en el futuro del país. Piensen en el futuro del fútbol colombiano. ¿Qué cuesta gastarse después de que gastan 3 mil o 4 mil millones de pesos en eso de invitados? Piensen en traer que les vale 50, 60 millones de pesos en traer al técnico. ¿Cómo es que llama Araú? ¿Cómo se llama el técnico de la Sub-20? Ah, no, Arturo Reyes. O trajeron al técnico de la Sub-17. No hay derecho a formarnos a los técnicos. Era todo lo que tenía que decir sobre el técnico. Iván, es cierto, es cierto. No vale mucho, no vale mucho. Me parece una mezquindad. Que lo reciban como una sugerencia muy respetuosa, pero vale la pena, porque no vale mucho. Otro temita rápido, en lo que terminaron Borja y James. James con rotura fibrilar en el solio de la pierna derecha, como lo habíamos dicho aquí, y a Borja tuvieron que operarlo de su rodilla derecha. Es cierto, es cierto que Borja llega al campeonato lesionado. Yo he estado preguntando, y tengo versión en el sentido de que él aplazó la intervención para unir al campeonato del mundo. Y mira uno las cosas, y llego a esto, mire, el partido de la final. En el partido de la final teníamos lesionados Zapata, que venía a una lesión. ¿En octavos? En octavos. Zapata, que venía a una lesión. Teníamos a Izquierdo, que no podía jugar, a Abel, que estaba lesionado, a James y a Borja. Pero Iván, hay una cosa que uno no entiende. La resonancia magnética que le hicieron en Rusia a James Rodríguez en la Selección Colombia dio que no tenía ruptura. Esa fue la información que dio. Esa fue la información, que no tenía ruptura. Ese es el problema, el problema es la información. Y en España la resonancia magnética dice que si hay ruptura de fibras. Y el señor Peckerman dice el día anterior, el día anterior dice, lo estamos esperando para mañana. Vamos a ver si se alcanza a recuperar. Entonces hay un pedazo de la información en cuanto a los partes médicos, y no me canso de decirlo, lo he dicho desde el primer día, eso no funciona, Oscar. César, Hugo, no está funcionando. Yo estoy de acuerdo. Nos meten mentiras, nos engañan. Mire, no tienen necesidad de meterle mentiras al periodismo y al país, ilusionándolo con James, cuando ellos ya saben que no puede jugar. Mire, ese parte que salió hoy de España es el parte que, bueno... Lo trataron con células madre en Barcelona, James. Yo te digo una cosa, eso no estuvo bien manejado aquí en Colombia, aquí en Rusia. No estuvo bien, Mariano. No, porque las informaciones no coinciden con la misma lección. Además, izquierdo estuvo padeciendo de una inflamación en la rodilla izquierda. Y Mina terminó con un problema de aductor. Es más, creo que en el último partido algo hizo o le hicieron para que... En el último partido se lesionó antes del tiempo suplementario, pero se aguantó. Ya uno no gana partidos en la Copa del Mundo escondiendo jugadores, escondiendo lesiones. Eso ya es muy viejo. De todas maneras, señores de la federación ya, que sé que Ramón pedió el video que dijo ya. Señores, vamos a cambiar ese método, ese modus operandi con el departamento médico. No hay necesidad de que nos metan mentiras, no hay necesidad de que engañen. Eso está muy aburridor, muy aburridor. Desde el día que llegaron a Italia, comenzaron, nunca hubo una confirmación. Ese está lesionado. ¿Cómo así que Borja llegó acá lesionado? Si llegó lesionado y la lesión era de meniscos de cierta gravedad, gravísimo. Porque se perdió un jugador, porque fue de meniscos. Con el pensamiento de Iván, pero quiero anotar esto, yo quiero anotar esto. Yo excluyo de eso la responsabilidad de la federación, ¿sabe por qué? Porque si el técnico exige no decir, la federación no puede decir. A mí ese modus no me gusta. No, a mí tampoco me gusta. A mí ese modus operandi no me gusta, pero la federación no puede hacer nada. Pero eso no es un tema administrativo. No, es un tema del médico. Perdón, no, no, es un tema del técnico. No, es un tema del técnico. El técnico dice, por favor, vamos a ocultar la lesión de James. ¿Ustedes se acuerdan en los cuatro minutos que jugó Borja, cuántas veces se cayó? Sí. Nosotros dijimos que sería que se puso los zapatos que no eran. Pensamos en los zapatos, pensamos en los zapatos. No, no, no se entiende. Yo nunca entendí, debo decirlo después de la discusión entre Óscar y César, que si estaba, que si no estaba, que si era fatiga muscular. Yo nunca entendí ese pedazo de cómo entra el partido contra Japón, juega muy mal, muy mal juega porque estaba golpeado y con miedo, y a los tres días, cuatro días, volaba ante Polonia. Eso quiere decir que estaba bien. Nunca lo entendí. Y que se lesiona después. Yo nunca lo entendí. No, lo que pasa, ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Usted lo entendió? ¿Sabe qué es lo que pasa? Se lo voy a decir. ¿Y usted entendió que no pudiera jugar contra Senegal? La lesión en el solio es traicionera, ¿sabes? La lesión en el solio es traicionera. La ha sufrido bien. Usted está mal y de pronto se siente bien y corre y caliente y está bien. Sale a la cancha y en un giro, otra vez. Eso les pasó a James. James arrancó mal contra Japón. Jugó bien contra Polonia y después otra vez lesionado. Yo les conté a ustedes que comencé a buscar la historia de las lesiones de James y el primer problema de solio lo encontré en marzo del 2014. Real Madrid. 14. Real Madrid. Señores, hablamos de la pelota otra vez. Nos volvemos a meter. Sí, sí, otra vez. Veamos el resumen para que podamos volver a hablar de fútbol. De fútbol, fútbol. No de directivos. Veamos el resumen del partido entre Rusia y Croacia. Es un golazo. Hola, es Echelicén. ¿No hace gol feo? No. Y después lo sacaron. Y él mismo inicia la jugada. Sí, él mismo. Porque él mismo inicia la jugada. La jugada es una jugada terrible. Le dejan toda la libertad. Y Cramaric, que lo había robado después de un mal cierre de Fernández, termina embocándola. Esta acera es increíble. Esta es increíble. Esta parecía que iba a entrar. Yo pensé, como iba, era palo y adentro. Como iba, palo y adentro. Al que juega pool sabe lo que le pasó a su. Bueno, 90 minutos, después viene el cabezazo. Y a mí me parece que el arquero está seriamente comprometido. Pero es que el arquero piensa que el defensar iba a rechazar. Había dos jugadores. El arquero no puede pensarse. El arquero tiene que ir. Pero además creo que lo tapaba. Y después llega Fernández, el marcador de punta. Y ahí soñó toda la... Pero lo grave fue la mano anterior para... Qué mal lo cobró, ¿no? Esmolov que había entrado... Qué mal lo cobró. ...de suplente. Brozovic que había entrado. Sagoef que había entrado. Kovacic. Bien atajada ahí. Que había entrado también. Este es Fernández que la bota increíble. Qué mal le pegó. Ese bote hizo el empate. Modric que ya la había fallado. Y casi se lo tapa el arquero. Lo toca el arquero. Iguasevich. Iguasevich. Iguasevich, el defensa. Vida, el hombre del gol. El hombre del gol. Kuzjav. Y ahora viene... Y Rakitic. La presión para Rakitic ahí era toda. Yo debo decir... Cobra bien porque él ya había cobrado también el último. Sí, sí. Debo decir que a mí no me gusta Croacia. Con todo el respeto. A mí tampoco me gusta. A mí no me gusta Croacia. Me parece que es un equipo demasiado dependiente de Luka Modric. Que jugó mal el primer tiempo. Jugó un gran segundo tiempo. Que cuando Luka Modric decidió echarse el equipo al hombro y comenzar a tocar y abrir el juego, ese equipo... Y cuando Rusia se echó atrás. Porque Rusia se echó todo atrás. Sí, sí. Pero Luka lo llevó. Rusia parecía cansado en el segundo tiempo. Pusieron un antonof en la puerta. Rusia parecía esperando los tiempos. Esperándolo los tiempos. Yo estoy de acuerdo. A mí no me gusta. A mí no me gusta ese fútbol. A mí no me gusta. Ni Rusia ni me gustaba tampoco. Ni me gusta Croacia. Croacia me gustó de pronto el partido contra Argentina. De pronto me dejó cosas interesantes, fresco frente a Nigeria. Pero esta Croacia que vi contra Vienamarca, que gana por tiros desde los 12. Esa Croacia que sigue clasificando gracias a los tiros desde los 12. A mí no me gusta. Me puede equivocar y llegar a la final y ser campeón del mundo, pero a mí no me gusta. Y no tiene nada de raro que Croacia llegue a la final. Nada de raro tiene. Nada de raro tiene. Es que en este momento es infinitamente. Pero ¿por qué es el partido? Se está definiendo por pequeñas cosas. Pero ¿sabe por qué es? O por lo menos de mi parte. Porque es el partido menos calificado entre dos rivales. Me parece que tiene mucho más altura el juego de Francia y de Bélgica que el partido entre Inglaterra y Croacia. Pero eso no es culpa de ellos. Eso es culpa del cuadro que se dio así. Claro, es así. Iban perdidos. El cuadro se dio así. Es culpa de Alemania, de España, de los caleros delictados. Sí, de acuerdo. Ahora ellos están haciendo lo suyo. ¿Dónde está Croacia? Está en semifinales. Campeonato salvado. ¿Dónde está el equipo de Inglaterra? Semifinales. Campeonato salvado. Hasta la misma Rusia que fue eliminada como... Cumplió. Entre otras cosas, el caballo del dueño de ese hipódromo por una nariz lo sacaron. Es que ya el tema no es como antes. Que al caballo del dueño lo empujaban hasta el final. Usted no vio a Brasil en 2014 cómo empujaron a Brasil en la distraje. Y contra nosotros. Y contra nosotros. Entonces... Claro, pero es que ya eso cambió. Lo que pasa es que Brasil tenía fútbol. Antes había mucho bandido ahí en la FIFA. Es que también es muy difícil a un burro ponerlo a correr. Pero este Brasil tenía fútbol. Este Brasil se quedó por esas cosas. Burro en el hipódromo. ¿Por qué no me dejan soñar un momentico? Déjenme soñar un momentico. Con ese penalti de Mateus Uribe, ya hemos estado nosotros ahí. Sigue soñando mientras hacemos la pausa. Lo dicen en botella, no sabe más la presencia. Sigue soñando mientras hacemos la pausa. Rusia propuso un muy buen juego. Particularmente en la primera parte nos sorprendieron. Presionaron muy arriba y nosotros no pudimos armar nuestro juego. No queríamos arriesgar el balón y por eso tuvimos que jugar en largo frecuentemente. Después equilibramos el juego e incluso la balanza se inclinó a nuestro favor en el segundo tiempo. Y en el tiempo extra donde dominamos y fuimos un mejor equipo. Mostramos que podíamos resolver antes de ir a la definición por penaltis. Pero tal vez está escrito en el destino que tenemos que sufrir el drama extra. Pero hoy jugamos contra un rival fuerte y organizado que cubrió todo el terreno corriendo. Bueno, después de las reacciones. Le iré preguntando a cada uno de ustedes su jugador. Yo quiero traer un pequeño reel de quién es para mí el mejor jugador del campeonato al día de hoy. Mostremos las imágenes. Para mí el mejor jugador de este campeonato se llama Kevin Debray. El colorado de la selección de Bélgica. En el primer partido jugó en la línea de volantes de marca con Witzel. En el segundo partido contra Brasil lo metieron 20 metros más arriba. Pone este gol. Es un jugador impresionante. Tiene cambio de ritmo. Tiene acompañamiento. Tiene pase-gol. Me parece un jugador de otro nivel. Lo tiraron por el centro en el último partido. Sí, de falso nueve. De falso nueve, sí. Con Hazard abierto y con Lukaku. Lo que pasa es que tiró a Lukaku sobre la derecha. Sobre la derecha, sí. Para taparle un poco la salida a Marcelo y le funcionó. Claro, y él arrancando atrás. Él arrancando atrás fue importantísimo. Ahora, son opiniones. Para mí este es el mejor jugador del campeonato. Mira desde donde arranca. Mira esa conducción de pelota y la facilidad y visión que tiene. Es el tercero frente a Japón. La gran maniobra de Lukaku, pero todo lo inicia este hombre. Kevin De Bruyne. Quienes vemos el fútbol inglés, lo encontramos cada semana como gran figura de Guardiola. Ese es para mí el jugador estrella de este campeonato. Le seguiré preguntando a ustedes y le meteremos el recito a cada uno. Ese es mi jugador hasta ahora. Pues hombre, la verdad es que sí es muy buen jugador. Y está entre los candidatos para llegar a ser el mejor. Pero hay que esperar todavía lo que falta. Porque a mí me parece que Hazard es muy bueno. Hasta hoy pareciéndome muy bueno de Bruyne. Porque además es el hombre que maneja el equipo, que le cambia el ritmo. El que genera... No, yo sabía que usted se iba a pegar al concepto de Iván. Yo lo sabía. Esa introducción es para darme garrote. ¿Ah, sí? Entonces, dale, 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 dale. Para mí el mejor jugador de Bélgica y del Mundial ha sido Hazard. Para mí también. Para mí, a mí me gusta mucho Kane, ya lleva seis goles. He visto buenos arqueros, Subasic, Pitford, De Bruyne. He visto a Lukaku. Lukaku ha impresionado por la manera como juega. No hemos mencionado uno solo de Francia. Es que Francia... Le estás debiendo una. Francia que te parece tan bueno, uno tiene un solo gobernador. Pero sabes que... No, claro, Mbappé. Mbappé, pero el último partido... Por favor. Canté más que Mbappé. Canté, es una máquina. Claro. Canté más que Mbappé. Y eso me está jugando bien también. Canté más que Mbappé. Y hay otro en Francia que... Ese es Pavard, el marcador de la punta derecha. Sí, claro, son buenos. Una locura, ¿eh? Llegó en su pleno. El lateral derecho. En Inglaterra hay un jugador que no se ve tanto, que es Lyingard, que me parece extraordinario. Y ha sido así, regular, exitoso. Lyingard. Lyingard, sí. Bueno, sí. Lyingard. Lyingard. Muy bueno, ¿eh? Muy buen jugador. Él hace la pareja izquierda. Los dos por el medio son Dele Alli y Lyingard. Sí, Lyingard. Pero él hace la pareja con Arley John, que es la pareja del Liverpool. Por el lado izquierdo. Pero ¿sabe quién es la plomada? Henderson. Henderson es el que manda. Henderson no es un señor jugador. Es bravo ese hendard. Y además habla con el árbitro. Es de lo mejor de Inglaterra. ¿Qué tal el concepto de volante de marca? ¿Hoy no lo sacaron? ¿Usted encuentra? Ha cambiado radicalmente. ¿Qué tal el concepto de volante de marca? ¿Usted encuentra un chiquitico, como Canté, que va, quita, va al frente, va a la izquierda, va a la derecha, quita y entrega, recupera? Y encuentra un tipo grande como Henderson. Son dos conceptos totalmente diferentes de los volantes de marca. Hola, una pregunta. ¿Ustedes no creen que ya para escoger, no nosotros, sino para escoger el mejor jugador del Mundial, cobra mucho que el equipo sea campeón? Claro, y falta la semifinal y la final. Quedaron, quedaron. Es ahí donde se define el mejor jugador. Porque uno que quede de cuarto no va a entregar el mejor jugador del Mundial. Aunque alguna vez ganó Forlán, ¿no? ¿Sabe qué sucede? Que esto es tan comercial, lo de la FIFA. Sí, claro. Tan comercial que le dieron, como dice César, a Forlán. Y le dieron a Messi el premio al mejor jugador de Brasil. Y Messi no fue mejor jugador. Lo recibió aburrido porque sabía que eso era. Lo recibió aburrido. Él sabía que no. Bueno. Y, por ejemplo, en el Mundial en que lo daban a Forlán, eso fue un atraco para Iniesta, que fue el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica. Le permite, señor director, cobrarle. Quedan vivos para el botín de oro. Kane, que tiene seis goles. Sí. Lukaku, que tiene cuatro. Griezmann, Mbappé, de Francia, que tienen tres. Kane interrumpió en una racha de seis partidos consecutivos marcando con Inglaterra. Yo lo vi muy flojo hoy. Y contra Colombia tampoco muy bien. Lo vi flojo, flojo a Kane hoy. Que Sterling hoy no colaboró en nada. No, es que no le pasa la pelota. No, además hoy hizo más un trabajo de distracción. Se movía y los movimientos permitían que llegara Sterling. Lo mismo que hizo también contra Colombia, se tiraba un poquito atrás. El problema es que contra Colombia no llegó nadie. ¿Me permite cobrarle algo al señor Illera? Cóbrele. Es que cuando yo estaba hablando ahora del famoso penal de Mateus Uribele, empezó a rezongar allá en esa punta, en la punta izquierda. Sí, sí, sí. Empezó allá. Entonces yo le digo, no te metas conmigo, hermanazo del alma, que no he tocado todavía vaca, ¿no? Todavía no le he tocado que vaca también se comió un penal. Entonces, tranquilo, tranquilo, tranquilito. Sí, pero no le vamos a caer a vaca ahora. De acuerdo, de acuerdo. No, no, estoy diciendo simplemente que... Le taparon un lanzamiento. Estoy diciendo yo... Que le han pasado muy mal, Mateus y vaca, para coger los... No, peor le he pasado yo, peor le he pasado yo que ellos, porque yo veía a mi Colombia mentir esas semifinales. Ellos le han pasado muy mal. Entonces, si no saben cobrar penales, que no se metan a cobrar. No, sí saben. Es que los mejores cobradores... Hoy averiguamos algo, parece que las cosas... Oiga... No, se le entrega al árbitro la lista de los penales. Ya no hay que pasar lista. Esperen, un momentico. O le dice al árbitro, van a cobrar tal... No, puede cambiar en el momento. No, no, es que ya no hay que pasar lista. Ya no hay que pasar lista. Ya no hay que pasar lista. Usted simplemente le avisa al árbitro. Cada uno va arrancando. Usted simplemente le avisa al árbitro. Va y llena y va a rentería. Va y llena. Ellos deciden. ¿Ya? Y entonces después se colocan allí y el mismo grupo... Y también el jugador puede decir, no voy. Y eso es lo que han debido hacer Mateus, Uri y Vaca. Es decir, nosotros no nos sentimos en este momento para cobrar... No, qué injusticia. Todo lo contrario, Oscar. Valórenles que tuvieron. La interés y la personalidad. Yo no valoro eso. Yo pateo. Yo no valoro eso. Hay algunos que ni siquiera dicen que van a patear. No, el penal hay que meternos. Yo no valoro eso. Vamos a la pausa. Yo no valoro a la patear. Yo no valoro a la patear. Llegó el león sordo. Sí, yo no valoro a la patear. Inglaterra, 35%. Yo no puedo creer que la gente piense que Croacia va a jugar a la final. Sí, la gente piensa que Inglaterra es muy malo. No, pero la gente lo que hace es responder por cariño con nosotros. Porque la pregunta no es buena. ¿Cómo no va a ser buena? No, que va a ser buena. La pregunta de actualidad. La gente que nos viene mucho a nosotros. Mire, eso tiene el reflejo del refirrafe que tuvimos con ellos. Mañana la va a hacer con Oscar Rentería. Señores, mañana no hay programa. Les recuerdo que mañana descansamos. Mañana es día de descanso. Pero va a llover todavía en Moscú. Creíamos que íbamos a ir a la Plaza Roja, que nos íbamos a entretener en el Kremlin. Ya hemos mirado el tiempo. Aquí el tiempo no es como Max. Aquí cuando dice va a llover, llueve. Y tampoco hay fútbol mañana. Tampoco hay fútbol. Ni tampoco hay pasado mañana fútbol. Pero el domingo sí. No, el domingo no. El lunes estaremos aquí nuevamente. Vamos con la polla. Bueno, primer gráfico. A ver, César Augusto. Francia, Uruguay. ¿Cómo así? ¿Va a votar ya? No, no, ya voté. Arranqué mal. Uruguay mal. Brasil no. Croacia sí. Inglaterra sí. Cogió dos. Cogió los de hoy. Y traía cinco, lleva siete. Hoy me salvaron Croacia-Inglaterra. Lleva siete. Hugo y Lera. Francia-Uruguay. No lo cogió. Brasil-Bélgica no lo cogió. Rusia-Croacia lo cogió. Inglaterra-Suecia lo cogió. Lleva dos. Tenía cinco, va siete y Lera. Bien, sólido. ¿Estamos de acuerdo? Es la primera vez que está en el grupo de... Oscar Rentería. Yo voy bien. Francia-Uruguay lo cogió. Brasil-Bélgica no lo cogió. Rusia-Croacia no lo cogió. Inglaterra cogió dos. Ah, pero cogió el de Inglaterra-Croacia. Sí. Y lo veo criticando Inglaterra. Y el colero que soy yo. Son dos cosas diferentes. Y el colero que soy yo. Lo veo apostando a dos puntas. Francia-Uruguay lo cogí. Brasil-Bélgica no lo cogí. Rusia-Croacia no lo cogí. Inglaterra sí. Cogí dos de milagro. Sí. Le fue bien hoy. Tabla de posiciones. Hay tres con siete y uno con seis. Todavía me queda chance. Todavía me queda chance. No he podido saber quién está de último. Si tiene seis o cinco. No he podido saber quién está de último. Exijo que me pongan de primero por edad. Esto está muy reñido. Pero sabes que no he podido saber quién está de último. El más joven que soy yo. No has podido saber. No he podido saber quién está de último. Te lo digo. El nombre comienza por I. Sí. Termina por I. ¿Verdad? Iván. Sí. ¿Qué más querés? Es un nombre popular en Rusia. No, no, no. Pero sí te voy a dar una sugerencia muy respetuosa. Estamos tan cerca. ¿Por qué no me copiás? Si es que apareces en el primer lugar. Es fácil. La arrogancia de este señor hoy no tiene. No tiene. No tiene. Bueno. Pero no voy por Inglaterra en la próxima. Eso me gusta. Hugo. ¿Quién queda campeón? ¿Quién queda campeón? Ay, Dios mío. Es que esto es tan cambiante, Iván. Yo en algún momento estuve con Bélgica. Hoy creo que Francia tiene cara de finalista. ¿Quién queda campeón? Yo creo que cualquiera, Iván. Me parece que... No, pues sí. No, pues sí. No, pues sí. Cualquiera. A ver, a ver. Vas, acertaste. No, a ver. Acertaste. Cualquiera de los cuatro. Yo estoy viendo uno. Le voy a decir cuál es el equipo que más me gusta a mí. Pero las diferencias no son enormes. No, yo quiero uno. A mí el que más me gusta. Le voy a dar el próximo lunes cuando volvamos a la polémica todo el tiempo para que explique. Esa no es la pregunta. Yo lo que quiero es... No es cuál te gusta, no es la pregunta. Sino cuál va a quedar campeón. No, pero es que uno tiene que argumentar. El lunes argumentar. Este es un programa. Está bien. Inglaterra para mí. Para usted. ¿Cómo? Para usted. ¿Cómo? Nos tenemos que ir. Para usted. Es que estoy sin... ¿Para usted? Francia. Y para mí, Bélgica. Estamos todos indiferentes. Sé que va a ser buena. Nos vamos, señores y señores. Mañana no hay polémica. Volveremos el lunes a la misma hora acá en La Polémica desde Moscú. Gracias. No hay polémica. Gracias.